Estamos muy contentos de hacer una entrega aquí con los clientes Autotransportes Unidos de Sinaloa, tienen presencia en la ciudad de Culiacán, estamos haciendo la entrega de tres autobuses de un paquete de nueve, chasis K450, están volviendo a confiar aquí con Scania, con el tema de rendimiento, estas unidades se van a entregar, van a estar operando de Mazatlán a Culiacán, a Mochis, así es en el estado de Sinaloa y esperemos les estén dando un buen rendimiento y esta sea la primer compra de Mochis. Pues, muchas gracias, buenas tardes a todos, aquí nos encontramos otra vez con nuestros nuevos amigos de Scania, después de varios años que estuvimos separados, pero hemos vuelto a apostar por ellos, por el servicio y los buenos rendimientos que han demostrado nuestras nuevas plataformas y creemos que estamos en una inversión confiable y segura con ellos y a pesar de todo que hemos tenido muchos años de la mano, desde el 2013 estamos trabajando con ellos y esperamos seguir trabajando muchos años más. Entonces, muchas gracias por atención.